Si tuvieras chance de aventarte una escena romántica, justificada, en el guión, por supuesto, ¿con qué actor, de donde sea? Uy, qué difícil. No digas cabacho, tiene que ser de aquí. ¿Sí? Porque si no dices... Es que quiera, quien sea, no. Es que quiera en la mitad, con quien sea. Mira, lo haría con alguien que ya conozco, que trabajé, y que me encantó trabajar con él en Mañanas para Siempre, que es Fernando Colunga. Ah, qué lindo. Me parece buenísimo actor y creo que lo haría con él. Profesional. Sí, profesionalmente, claro, sí. La escena. La escena. Sí, claro. Sí, o de qué hablamos.